Mi nombre es Paul Remy, autor de 50 autopsias de crisis, un repertorio amplio de aciertos y desaciertos en el manejo de eventos realmente críticos. Los invito a la Feria del Libro el viernes 3 de agosto para conocer esta obra que puede ser muy interesante para entender el manejo de eventos realmente complicados. Gracias por ver el video.